Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note Don't worry, be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry, be happy Don't worry, be happy Para que veáis lo que hemos trabajado durante estos 20 años que ya hemos hecho y que estamos celebrando Aquí tenéis fotos de cómo era esta en el año 1998, cómo no lo encontramos Esta es la zona de los Cheniles, donde ahora están los patios de recreo Y cómo ha ido pasando en el 2013, estos cómo eran los Cheniles en 1998 Que incluso la separación era de Maya Y entonces los perros estaban muy estresados todo el día ladrando Incluso alguno rompía la valla y se mordían entre ellos Entonces por eso subimos las separaciones Y cómo se han ido construyendo los patios ¿Veis la evolución? Esta es la subida, que no había ni un árbol Y cómo hemos ido construyendo y poniendo plantas y árboles Parece ahora un verdadero oasis Y sobre todo si lo veis desde Google Maps Desde lo alto, podéis ver como que esto sale en la zona de árboles en medio del desierto Vamos a sacar primero Adanjo y vamos a trabajar Oscar, trabaja si quieres con tu linjeada adentro Y Nere te sacas Adanjo Vale Luego ya Que a diario pues tenemos a los veterinarios castrando o operando un animal tras otro Pues aquí tenemos tres gateras donde los gatos una vez pasan la cuarentena Pues pasan a vivir en esta zona Formamos un gran equipo que hace que esto funcione y tire para adelante Y de esta manera podamos ayudar a cerca de 2.000 animales todos los años Que se dice pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!